Contigo, contigo, contra Barcelona, contra Strandos ¡Déjame! ¡Déjame! Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza está vacía Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, tener contigo una noche low Y besar tu voz Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca, con tremenda nota. Tú me miras y me llevas a otra dimensión. Tus latidos aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con la mía. Ya no puedo más. 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 Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Ay, besar tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca. Con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor. Es que se me va el dolor. Solamiento en grado en grado en grado en grado, el acta a una nochefigurea,ST withoutOps en grado, como una nocheebeza, subiendo en grado en grado en grado en grado, silencio y lo colo en grado. Gracias.